El pasado miércoles 26 de enero arrancaron oficialmente los trabajos de optimización del acueducto regional que favorecerá a los habitantes de varias comunidades en Cereté y San Carlos. Las obras comenzaron tras una visita del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, el viceministro de Agua Potable y Cenamiento Básico, José Luis Acero, y los alcaldes Luis Antonio Reynolds y Leda López. De acuerdo con el dirigente de los cordobeses para este proyecto, serán destinados cerca de 12.000 millones de pesos, con los que se busca garantizar el servicio a alrededor de 18.500 personas. Individualizar esa inversión por un valor de cerca de 12.000 millones de pesos, para impactar a cerca de 18.000 personas, para pasar de dos horas a 24 horas, para pasar de un servicio de regular condición a un servicio en óptimas condiciones. Eso es bienestar para la sociedad. En detalle, la Administración Departamental indicó que los principales beneficiarios corresponden a las localidades de Los Venados, Campanito, Ceivita y La Corosa Argentina, en Cereté, y Las Dinas, en San Carlos. Se estima que las obras se realizarán en un periodo no mayor a los 18 meses.